Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, esto es Marisol TV y pues tal cual pudimos ver en el título del video tenemos que hablar de un par de temas, ¿no? Todo lo que estuvimos pues viendo el día de ayer, lo más, lo más importante, lo más relevante lo que más se comentó y que esperábamos, pues el pleito, ¿no? El pleito este entre Alejandra y Cuti Ya muchos de ustedes pues sabrán que el día de ayer pues se agarraron, ¿no? El chongo por un lado, por otro lado, pues están comparando Alejandra con Marisol ¿Será cierto? Y pues finalmente todo esto de los lesionados y que llorirán pues estuvo en riesgo, ¿eh? Poco faltó Así que pues a darle con información En primer lugar, pues ya sabemos qué va a pasar con todo esto de Cuti, ¿no? También lo que vimos el día de ayer fue pues frustración Simplemente ya estaba fastidio dos semanas sin poder participar Ya el día de ayer pues ya también estuvo jugando Ya al final pues se cumplió el spoiler, ¿no? Porque, este, dijeron que antes de salir iba a poder participar Ahí un rato, se le cumplió, este, no fue como Junior Junior recordarán que salió el viernes pasado Ya, o sea, sin participar ni nada Ya directo en la ceremonia le dijeron bye, ¿no? Esto estuvo pues muy duro para él Y más porque venían de los ataques de Lilian, ¿no? De esta azul que también abandonó, de hecho, el lunes la competencia Y pues en el caso de Cuti pues tuvimos este conflicto, ¿no? Dijo que pues es de carácter fuerte pero también es sensible Este, todo obviamente porque no podía participar por su lesión Y pues se fue en contra de esta Alejandra, ¿no? No le gustó lo despectiva que era por todo esto de la comida O sea, se lo dijo franco, se lo dijo duro Y a este Cuti le molestó mucho O sea, lo agarró en sus cinco segundos Y pues todo se echó a perder Incluso a Azul, este, pues le trató ahí de convencer De que no se fuera, que no hiciera berrinche Ya luego pues este se fue Y lo estuvo platicando Aaron Luego se echó unas lágrimas Ahí les dejó una imagen épica De este Cuti sufriendo Porque dice que lo molestaban de chiquito Porque era muy guapo A muchos de ustedes pues no les agradó Pues que dijera eso, ¿no? Porque pues no se cree simplemente Y pues también finalmente todo esto Pues derivó en que comparan a Alejandra con Marisol En cuanto a lo conflictiva, ¿no? Esta Alejandra no se dio nada Dijo no, pues puede que lo haya molestado Por la forma en la que dije Pero pues dio a entender que ella es así Ella es así, ella suelta así la sopa, la verdad Y es algo que también va a poner en la encuesta A la comunidad para ver que tanto están de acuerdo O no con este tipo de actitud, ¿no? Que muchos se compararon con Marisol De hecho, Marisol también que es conflictiva Ahí del otro lado Que pueblos rojos Y pues ayer tuvimos también todo esto De las lesiones, ¿no? Rafa y Cintia Pero pues sentimos que es injusto Porque pues va a estar saliendo Cuti Y pues desafortunadamente Por todo esto de pues la lesión, ¿no? O sea, por rendimiento y todo eso Pues obviamente si te dan un día o dos Para recuperarte Pues en porcentaje de rendimiento Vas a salir muy bajo, ¿no? Entonces es algo que ya ha salido En temporadas anteriores Que están lesionados Si lo sacan o regresan Pero pues tienen poco margen, ¿no? O sea, los regresan el viernes Y el domingo era la eliminación Y ahorita el domingo lo regresan El lunes lo sacan Entonces, el día de ayer Yoridan se dio tremendo guamazo Que también estuvo en riesgo mortal De quedar también ahí lesionado Afortunadamente no pasó a mayores Lo atendieron y todo Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto de las lesiones Siempre sale a colación Todo esto de Cintia Que vamos a ver también El día pues de hoy, ¿no? Y simplemente es algo que pues Deberían cambiar en la producción No lo han hecho Llevan siete temporadas Y la verdad es que siguen Ofreciendo a los lesionados No les hacen tiros especiales Así que si tienes lastimada la pata O sea, haces uno de destreza O sea, algo así por el estilo Algo pues da acorde, ¿no? A la lesión Para que pues sigan participando Y no entren en desesperación Como cuti O sea, si no hubiera regresado Hubiera explotado, ¿eh? Hubieran hecho un patchote ahí En plena ceremonia Junior se moderó en ese aspecto Y esa lesión no sabemos Si fue inventada o no Porque pues no vimos nada O sea, nada más vimos En la ceremonia que se lesionó Y que lo sacaron Y luego sacó una instastory Donde tenía el pie lesionado Pues no sabemos Si fue cierto o no Entonces todas las lesiones Siempre lo han manejado Muy a su favor En Hexatlón de Estados Unidos Y la gente Pues no se la cree No se la cree Porque pues ya han sido Varias veces Todo esto de Mac Que hay Mi dolor me al derecho Y era el izquierdo Y era el izquierdo Al principio de la lesión Pero ese tipo de cosas Pues salen mucho En este reality Y el pleito Pues este fue Se sintió inventado ¿No? O sea, la lágrima Todo eso O sea, todo eso ya lo hemos tenido En temporadas anteriores Pero cobra relevancia Porque ahorita Lo están transmitiendo ¿No? Así como que Ay, para que la audiencia Se siente identificada Pues lo único que hacen Es molestar a la audiencia Porque O sea, el objetivo de Hexatlón Es la competencia Y no lo que sucede Detrás de cámaras Porque va a haber Mucha presión Estrés Frustración Todo esto es muy distinto A la casa de los famosos Que se la pasan dormidos O chupando O sea, cosas divertidas Y acá no sucede eso Entonces Pues no funciona Ese 24-7 Ustedes me dejan Ahora también En la parte de los comentarios Si les gusta o no Así que pues Muchas gracias Por echarse mi video Yo soy Rob Pues este es Madison TV Suscríbase al canal De que tiene una campanita De notificaciones Para llegar a los 10 mil Y pues nada Amigos Nos vemos Al rato Con otro video Me despido Cuídense mucho Bye bye